Quiero saludar a los amigos de la Sociedad de Activos Especiales, a Andrés Ávila, a su presidente y por intermedio suyo, a todo ese equipo de trabajo. Decirles que desde la Agencia de Desarrollo Rural hemos encontrado en ustedes un nuevo aliado. Gracias a ustedes pudimos desarrollar nuestro primer automercado campesino en la ciudad de Bogotá. Pudimos hacer una alianza para que en un predio de la SAE pudiéramos desarrollar esta actividad para activar a nuestros productores colombianos con un lugar para poder vender directamente sus productos y que en ese escenario pudieran llegar las personas en su vehículo, hacer compra también sin bajarse y volver a salir. Así que fue una alianza fructífera y a partir de ese ejercicio ya estamos planteando otras posibilidades para desarrollar más automercados campesinos e inclusive para identificar la posibilidad de desarrollar proyectos integrales de desarrollo agropecuario con asociaciones de productores en esos predios. Así que gracias y vamos para adelante. Desde la Agencia de Desarrollo Rural estamos trabajando juntos por el campo para hacer que las cosas pasen.